Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, te vivo en una cruz Te exaltaré, día y noche adoraré Hoy tu vida soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, yo para avanzar Me hiciste libre, cultura y amor Me hiciste libre, te puedo unirte a mi dirección Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, te vivo en una cruz Te exaltaré, día y noche adoraré Hoy tu vida soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, tengo la voz a avanzar Me hiciste libre, tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo unirte a mi dirección Me hiciste libre, yo puedo avanzar Me hiciste libre, yo voy a unirte a mi amor Me hiciste libre, yo puedo unirte a mi dirección Libre soy 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 Isla Tres arenas, huevos rotas, en su nombre te he vencido Libre Sol, Libre Sol Que si estén libre, te puedo avanzar Que si estén libre, por tu gran amor Que si estén libre, te puedo olvidar Que si estén libre, te puedo olvidar Que si estén libre, te puedo olvidar Que si estén libre, por tu gran amor Que si estén libre, te puedo olvidar Que si estén libre, te puedo olvidar Que si estén libre, te puedo olvidar Que si estén libre, te puedo olvidar